Música Pongue, porque ya no soporté todas tus mentiras, ni memoria me las he Pongue, no le matas a él, que te diga te amo como te dije ayer Ayer que te amaba, que en mi vida andaba, ayer que sentía que todo valía, ayer que curamos que nunca la mira me lastimarías Hoy vivo tomado y desesperado, ya quiero sacarte de mis pensamientos, no logro brilarte Te meto si digo que déjele amar, si la verdad es que te amo, que me digan como le hago, pañan y a búscate Pensé, ese día que terminé Pensé que ya habías cambiado, pero me equivoqué Porque no le matas a él, a ver si le cuentas lo que me dijiste ayer Ayer que te amaba, que en mi vida andaba, ayer que sentía que todo valía, sabía que curamos que nunca la mira me lastimarías Hoy vivo tomado y desesperado, ya quiero sacarte de mis pensamientos, no logro brilarte Te meto si digo que déjele amar, si la verdad es que te amo, que me digan como le hago, pañan y a búscate Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago, pañan y a búscate